Ay, amá, cómo duelen las traiciones, oiga ¿Por qué desprecias al que tanto te ha querido? ¿Por qué traicionas a mi amor, a mi cariño? Mira que sufro, por no ser correspondido Me estás dejando, y no entiendo tu abandono Si me juraste, ante la luna de otoño Que tu cariño, era mío, y no de otro Música Quisiera odiarte, pero solo puedo amarte Quiero arrancarte, de este pecho que te adora Pero no puedo, el corazón me traiciona Dime qué pasa, ¿por qué te estás alejando? Música A mí la duda, y el dolor, me está matando Música Muero de celos, pero me estoy aguantando Música 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 Música